¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y bueno, discúlpenme, discúlpenme la vida, pero es que el video de hoy es un poquito pues... A ver, les explico el contexto de este video. Yo lo único que quería hacer en el video de hoy era buscar papas. ¿Sí me entienden? Porque estoy construyendo unos huertos... ¡No, no, no me pico! ¡Ay, ay, ay! Gracias al cielo. Yo solo quería construir unos huertos, unos huertos, nada más. Y me encontré con la sor... y me encontré con la sorpresa. A ver, es que miren, estaba haciendo unas cuantas decoraciones de la casa, por eso tengo acá este estandarte azulito, todo bonito. Y uno que otro tinte, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Dios, deja de soltar la espada o me va a cagar en todo. ¡Dios! Entonces, ¿qué pasó? ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? ¿Y mi espada? ¡Dios, se me robaron la espada! Bueno, me tocó liarme con ellos hachazos. Entonces, yo estaba buscando decoraciones hasta que encontré un pueblo. Y dije, bueno, voy a investigarlo. Dios, míralo ahí. Encontré un pueblo. Entonces, dije yo, ¿qué voy a hacer? Pues ahí voy a buscar las decoraciones que estoy buscando. Y claro, y efectivamente salí a buscarlas. Pero no me di cuenta que tenía el maleficio de... de esto, de la invasión, ¿cierto? Entonces, al momento de irme, de venirme aquí al pueblo, pues lo que pasó es que inició la invasión. Y... y entonces, pues bueno, aquí estamos, gente. Voy a coger lo que más ya dejó este hombrecillo. A ver, al pared... lo que no encuentro es dónde están los seres de la invasión. Entonces, yo creo que me voy a meter a esta casa. Voy a despertar al aldeano. Y me voy a dormir en su cama. Y espero... ¡Ay! Bueno, no hay aldeano. Mejor aún. Voy a dormir, voy a esperar a que pase la noche, ¿cierto? Y ahí sí vamos con todo a por ellos. Vale, lo primero que vamos a hacer es meternos por acá arriba. Que creo que será lo mejor. ¡Uy! Un cofre. Si quieren, lo luteamos de una vez. ¡Uy! ¡Qué... ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan que les dije que yo venía a buscar papitas? Bueno, eso me viene genial. Bueno, voy a aprovechar y en este cofre voy a dejar unas cuantas cosas que no necesito. Y me voy a llevar las que sí, como por ejemplo el pan. Las esmeraldas las puedo dejar ahí agrupadas. Mi estandarte lo puedo dejar por aquí. La tinta la puedo dejar por aquí. El tinte amarillo y todo eso. Entonces, eso, gente. Estaba haciendo decoraciones para la casa que estoy construyendo. ¡Qué... ¡Uf! Mamita querida, ¿cómo está quedando? Está quedando una hermosura esa casa. Pero... Pero eso necesitaba un par de decoraciones. Por eso ven que tengo faroles aquí en el inventario y todo eso. Entonces, pues pasó lo que pasó. ¡Ay! ¡Mi espada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Apareció de repente o fue mi impresión? Está muy raro, la verdad. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dónde están... ¿Dónde están los invasores? ¿Dónde están los invasores? Quedan dos. ¿Cómo que se están muriendo? Mira, mira que cada vez baja más la barra. ¡Ah! ¡Ya se están encendiendo! Se están encendiendo, se están encendiendo. A ver, déjenme mato a este creeper, por favor. Un segundo. Si le pego, ¿no? No, no, no. No le voy a pegar a ese creeper nunca. A ver, ya me vio. Si vean que se están dando allá con alguien. ¿Será con el golem? ¡Qué bueno! Sería que el golem me ayudara aquí a resistir esta invasión. Perdóname por esa flecha en falso. Muy bien, vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué grande eres, golem! ¡Eres grande, golem! ¡Eres grande! ¡Qué buena! Claro, el golem estuvo eliminándolos. Con razón se iba acabando la invasión. Pero, ¿dónde está el resto? Nos falta uno. ¿Y qué será ese uno? A ver, ¿ustedes no tienen campana como para tocarles y que se metan en la casa? Sí, deberían tener. A ver, ¿pero dónde está ese último que queda? ¿Dónde está ese loco? ¿Dónde está ese loco? Bueno, de por sí voy a aprovechar para llevarme esto. Que eso sí, no andamos como muy... No andamos con muchos recursos en la Villa Naranjito. Entonces, no me viene mal venir aquí con estos hombres. Y bueno, luego me pondré a comerciar, evidentemente. Si quieren, haremos un episodio solamente centrado en eso. Pero bueno, gente. Quería comentarles mientras buscamos al que falta. Que muchas gracias por el apoyo que le están dando al canal estos días. Subí meramente Warzone. ¿Está aquí? No, no está aquí. Subí meramente Warzone durante todos estos días. Y ustedes aún así me apoyaron. Pero a más no poder. Los videos tienen bastantes visitas. Tienen buen apoyo. Entonces, eso me encanta, gente. Ver que son fieles más que al contenido. Que subo a mí. Entonces, no sé. Eso me encanta, amigos. Eso me encanta. Y les doy muchas gracias. Mientras mato un poquito de cerditos. No te escape, cerdito. Pero, ah, gracias. ¿Dónde creen que pueda estar ese último? Porque, a ver, la realidad... Estoy jugando en normal. Estoy jugando en normal. Si no me equivoco, en normal son unas 4 o 5 oleadas más o menos. A ver, por aquí qué hay. Un alto horno, no mucho más. Voy a ir casa por casa. Voy a lutear. Y luego, si quieren, revisamos los alrededores a ver qué hay. Más manzanas. Excelente. Las papas estas y me las voy a llevar. Y el libro me puede venir bien, la verdad. No, pero no tires el libro animal. Por Dios. Listo. Vamos a seguir revisando casa por casa. Esta ya la revisé. Esta ya al fondo no la revisé. Y vamos a ver si lo encuentro. Porque me pareció... Ay, ok. Confundí el gris del gato con el del villager. No me cierren. Aldeanos, no me cierren, por Dios. No hay nada aquí. Bien. Excelente. Vale. Entonces, ¿dónde puede estar? Yo pensaría... Y por la experiencia que tengo con invasiones que se quedaron atascados. Bueno, a ver. Eso sí, necesito hierro. No lo tengo, pero necesito hierro para acabar... Para recuperar al golem. Porque va a ser esencial para nuestra victoria. Pero no encuentro nada más. Y no encuentro casas que lutear. Entonces, vaya. Qué chévere invasión. Qué chévere invasión. Venga. Y es que no los escucho. Porque ustedes dirán, Jota, pues deja de hablar y escúchalos. No, ya hubieran emitido un sonido característico de ellos. Distintivo. ¿Cierto? Pero es que no los veo. No los veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el desgraciado. Ahí está el desgraciado. Ven a mí. No huyas de mí. No huyas de mí. Te voy a dar un poquito de justicia. Un poquito de justicia. A ver, cálmate. 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 Dispara. Dispara. No la pienses y dispara. Dispara. Pero ¿por qué no disparas, cabrón? Ah, bueno. Ahí sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí sí, rata. Ahí sí. A ver, dispárame. Grande. No, mi escudo. Ay, carajo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No, 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 no. Y el golem, y el golem, que se lo comen Se lo comen con papas, ay no Y a mi también me comen con papas, ah Ah, por dios Bueno, lo bueno es que si mato a estos Tendré una silla de montar, eso si A ver gente, esto es estrategia pura y dura Lo voy a cavar así a flechazo Si es necesario, me voy a gastar Todas las flechas de, uy que buena Me tiraron un hechizo de regeneración A ver, me voy a asomar un poquito Ah, lo sabía Claro, en estos puntos No seas rata, no seas rata No, 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 mira me tiró el hechizo Lo bueno es que queda uno, el golem como que Se cargó a los otros, y creo que Lo mejor es que creo que no queda El, el, este El, como se llama El, el El behemoth, cierto, el behemoth Creo que no queda el behemoth, vale Uff, tranquilos, aguantamos Aguantamos, no pasa nada, no pasa nada Es que desde aquí tengo una muy Tengo una visión pésima Y no veo a nadie Y mira, el golem sigue entero Dios, que grande es el golem Que grande es el golem Vale, entonces No sé si sea la mejor decisión Bajar en estos momentos La verdad, aquí están mis cosas Voy a seguir asegurando un par de cositas Y bueno Voy a ir Voy a ir a saco Voy a ir a saco Gente, no se preocupen por mí No se preocupen Uy, ve Me vendría bien hacerme una mesa de crafteo Para hacerme los panes que necesito Me vendría muy bien hacerme la mesa de crafteo Entonces, denme un segundo Y se me olvidó coger leche Es que de verdad, gente Esto pasa cuando los episodios no son preparados Que... Que pues sí No tengo tiempo para prepararlos No ajusto todo lo que tengo que ajustar Y entonces Pues pasa lo que pasa Como en este episodio Entonces, déjenme Creo aquí unos panes Unos cuantos panes Y ahí sí salimos a la aventura Listo, gente Espérenme Denme un segundo Tranquilos No digan que soy un cobarde Ni nada de eso Porque pues No lo soy Simplemente usé estrategia Piensen que en este momento No tengo Tengo apenas Medio corazón de vida Entonces, vale Ahora sí vamos a bajar Es más Mi espada de diamantes Se me perdió Todo eso No veo Al que falta No veo al que falta Eso me preocupa la verdad Pero bueno Vamos A no pensar y disparar Lo malo es que Como les dije Ya no tengo escudo Entonces La verdad Poquito tengo que hacer Contra ellos Tendría que moverme muy bien Como para lograrlo Entonces déjenme Denme un segundo Mientras Mientras ese otro aparece Porque estoy seguro Que es otro rezagado Denme un segundo Dejo esto aquí Dejo esto aquí Dejo esto aquí ¿Qué más valioso puedo perder? Nada más El azúcar Bueno, el azúcar me la quedo Está bien, vale ¿Dónde creen que pueda estar el otro? ¿Dónde puede estar? A ver, ¿Cuántas flechas me quedaron? Y me quedaron tres flechas Qué horror Qué horror Pero bueno Entre el golem y yo Nos lo hacemos Entre el golem y yo Nos comemos con papas La invasión Eso sí no lo duden Qué grande eres golem Eres muy grande Cuando pueda Te... Te hago otra Te... Te... O sea, si te mueres No te preocupes Que yo te rehago golem Ahí, ahí está Vale Vale Ya me vio Ya me vio Voy a morir Voy a morir Voy a morir gente Voy a morir No se preocupen por mí No se preocupen por mí Oh, qué grande golem Qué reventaja le pegó Qué buena Yo no quería darme de frente con él Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Esto es preocupante Esto es preocupante Voy a coger leche Voy a coger leche Y de una De una Alguna altura O algo O una casa O algo Donde los pueda haber A ver, dónde están Lo malo es que ya no sé Cómo eliminar al... Vale, vale Ese tejado me puede servir Ese tejado me puede servir O dónde Dónde me hago Dónde me hago Pero necesito pensar rápido Necesito pensar rápido Necesito pensar rápido Pensa rápido Pensa rápido Naranjito Pensa rápido Súbete aquí Súbete aquí Súbete al tejado de la casa ¿Cuál Spiderman? Vale Allá hay una bruja Entonces el golem veo Que se va a encargar de la bruja Vamos a ver cómo pasa Yo voy a quedarme aquí Como espectador Y yo solo haré Mi gran intervención Mi gloriosa intervención En el momento En el que sea necesario ¿Vale? Vale Ustedes dirán Jota Pero qué cobarde eres No bro Es que simplemente Estoy sobreviviendo Vale Con esta ballesta Podría disparar El último tiro que me queda Entonces Cargamos la ballesta Vale Creo que tendría yo Que bajar a intervenir Vale Sí, sí, sí Sería lo suyo Sería lo suyo Saltamos de aquí No te hagas daño Estúpido Por Dios A ver Este episodio No sé cuánto vaya a durar La verdad Espero que no sea Demasiado largo Pero espero que sea entretenido Eso sí Siempre Que sea entretenido Vale Debo tener la leche A la mano Para que Cuando me impacten Con alguna de sus Magias negras Míralos Míralos Cómo tiran cosas Vale Voy a buscarle la espalda Voy a buscarle la espalda A esta desgraciada Toma Toma Morite Carajo No, 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 no Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Retirada Retirada Nos retiramos Nos retiramos Retirada Táctica Es cierto que debería ir Hacia el golem Pero si me vengo aquí Al bosque Los repliego un poquito Me escondo aquí En la iglesia Cierto Por Dios Por Dios No te pongas lento Gracias Entonces Me repliego aquí En la iglesia Y les pongo aquí Una pequeña Un pequeño obstáculo Cierto Para que pues no puedan pasar Porque ya sin escudo Es muy poco Lo que puedo hacer La verdad No, no les voy a engañar Ya sin escudo Es muy poco Lo que puedo hacer Lo malo es que ninguno Me siguió Como era el plan original Vale A ver Tenemos que pensar Gente Tenemos que pensar Para hacer este tipo de cosas Hay que pensar mucho No es como que Wow La batalla Ya Simple No, no, no No, eso no es así Vale Entonces ¿Qué podemos hacer? Porque no tengo escudo Y apenas tengo Pues lo que tengo En hierro Cierto Vale Me va a tocar Buscar la manera De atraerlos Uno por uno Uno por uno Pero primero Vamos a dormir Pero primero Vamos a dormir Lo malo es que aquí No hay camas Lo bueno es que Tenemos una casa Aquí Al ladito Entonces Vámonos corriendo A esta casita Por favor Y que haya algo Que haya algo Que haya algo útil Que haya algo útil Una camita Si, si, si Que grande Que grande Que grande Bien Vale gente Tranquilidad Tranquilidad Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso Vale Este cofre ya lo saqué No No le ha saqueado Bien Manzanas Bien Excelente Pan Grandioso Entonces Ahora si vamos a la batalla Gente Ahora si vamos a la batalla Lo bueno es que ya como dormimos aquí El respawn no puede estar No reapareceremos lejos De donde muramos Porque evidentemente Vamos a morir Lo malo es que ya aquí Hay creo que dos Begemot Y todo eso Vale Estos dos tengo que matarlos Para que me den flechas Cada uno A ver Grande Grande Quémate Muérete Quémate Gracias Bien Porque si necesito Las flechas si las necesito Las flechas si las necesito Bien 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 Cuantas flechas tenemos No 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 te pongas a mirar las flechas Naranjito No te pongas a mirar las flechas Bien Bien Eso es Bien Vieron Vieron Movilidad 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 Naranjito Movilidad A ver Toma 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 Te la llevas Toma Los atiendo Los atiendo Aquí a los dos No viene un tercero Viene un tercero Y eso no me gusta un pelo Viene un tercero Y eso no me gusta un pelo Y ahí viene la bruja Retirada 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 A la iglesia A la iglesia A la iglesia No aquí estoy bien Aquí estoy bien Aquí Bien Bien Rápido Rápido Ponle esto Ponle esto Grandioso 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 Y aquí no pueden entrar Vale Vamos a aprovechar y vamos a cocinar Todo esto que tengo aquí Con un poquito de madera Vale Tranquilos gente Tranquilos Tranquilidad gente Tranquilidad Estamos calmados Todos estamos calmados Es verdad que me estoy poniendo Me estoy empezando a poner un tantito nervioso Pero bueno Vamos a ver Lo bueno es que desde aquí Si me asomo Tengo bastante panorámica Cierto Pero Lo malo es que no veo a nadie Me habrá perseguido el que El que venía detrás mío Bueno Ya nos cargamos a dos Cierto Eso es algo Quieras que no Eso es algo Vale Vamos a seguir cocinando estas Chuletitas Y mientras tanto Pues vamos a quitar esto Porque ellos creo que no rompen las puertas O si Vale Vale Vamos a recuperar salud Y luego A ver A ver Reconocimiento Teníamos dos brujas Teníamos Otro de esos De estos Que tiran Estos que usan la ballesta Cierto Vale A esa la podría Si yo fuera un francotirador experto La podría eliminar Pero como no lo soy Pues no le voy a dar a ninguna Y carajo Casi le doy A ver Vamos a ver Están allá en mi casa Están allá en la que tomé Como mi casa Entonces vamos a acercarnos Un poquito Más Y que malo soy Perdón gente Por el espectáculo Tan bochornoso Que les estoy dando Que asco doy Que asco das naranjito Que asco das naranjito Bueno A por ellas A saco A saco A saco A saco Llamas no me pueden hacer Ya me tiraron botellas Ya me tiraron botellas Ya me tiraron botellas Llamas no pueden hacerme Eso si Llamas no pueden hacerme A menos de que yo me tome esto Cierto Y las mate Y me carga esta Y me la cargo Y me la Y me matan No pasa nada No pasa nada No pasa nada La gente No pasa nada Cierto Vale Lo malo es que ahora Mis cosas están allá En medio del océano Cierto Y no tenemos nada Para defendernos Bueno Excelente Grandioso Si vieron yo Porque quería pensar más las cosas Pero bueno Esa bruja no le debe quedar mucho Entonces quizás si me le acerco Bien, bien, bien Si le gano la espalda Si le gano la espalda Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Le gano la espalda Le gano la espalda Toma Toma cerda Cerda asquerosa Toma Maldita cerda Vamos Muévete Grande Grande, grande, grande Naranjito, grande Vamos, vamos, vamos Táctica, naranjito Táctica Táctica, táctica Mantente alejado de la orilla Que no nos pegue con eso Que no nos pegue con eso Y si nos pega nos retiramos Fuck Me tiró el hechizo este de peso Me tiró el hechizo este de pesadez ¿Cómo es que se llama? No lo sé Lentitud creo que es Vamos, vamos, vamos Respira, naranjito Respira, aléjate de ella Aléjate de ella Aléjate de ella Y me está tirando cositas Ah Vale, ¿con qué le doy? ¿Con qué le doy? No tengo flechas No tengo flechas No tengo flechas Eso será clave para el enfrentamiento Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque miren Lo voy a rodear por aquí Lo voy a rodear por aquí Vamos Es que necesito sumergirme Necesito sumergirme Necesito que esto sea más hondo Grande Vale, ya estoy sumergido Ahora sí Que me dispare todo lo que quiera Que no me va a dar Que no me va a dar Ahí ahora sí me dio Toma Toma Vamos, vamos Recupérate Toma, recupérate Síguete recuperando Eso es Tú sigue con lo tuyo Tú sigue con lo tuyo Que yo te mato Tú sigue con lo tuyo Que yo te mato Grandioso Tengo que ser el mejor jugador De invasiones del planeta No me entiendes Bueno Todos están ahí en esa casa Y creo que ninguno va a salir Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Déjenme recuperar mis cositas Déjenme recuperar mis cositas Vale, con que ninguno de ellos Se salga de esa casa Vamos a pasar la invasión Sin problema alguno Y ustedes dirán ¿Por qué naranjito? ¿Por qué? Pues fácil Porque yo me vengo por aquí Y con total rapidez Los encierro ¡Aja! 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 Los tengo, son míos Son míos A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vení Venite Venite Mírame 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 A ver, muere Eso es ¿Vieron? ¿Vieron? Es que esto No, 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 no No, 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 no ¿Pero de dónde? ¡Fuck! Además el juego ¿Vieron que se me paró un momento? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Maldito Minecraft De verdad Es que No pasa nada No pasa nada Nos calmamos gente Nos calmamos Lo bueno es que ya tenemos táctica Lo malo es que el golem No viene con nosotros ¿Cierto? ¿Dónde estará el golem? El golem seguirá con vida ¿Golem sigues vivo? Golem Dime que sigues vivo Te necesito más que nunca Golem Golem, 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 golem Ven te necesito Maldita sea no tener una rienda En estos momentos Golem, vamos Ven, te necesito Golem, vení, ayúdame Golem, ven, ayúdame Golem, ven, vámonos Golem, ven, sígueme Golem, vamos Los llevo a empujones Los llevo a rastras Los llevo a rastras ¿Será que sí lo golpeo? A ver, voy a hacer esto Ese es el plan Ese es el plan Ese es el plan No se preocupen No se preocupen Ese es el plan Que me siga Que me siga Grandioso, grandioso Me sigue Me sigue Sí, sí, sí Y así se lo llevo al vindicador Que me mató Claro, claro, claro Es que soy un genio Es que soy un genio Golem, atácalo Golem, a él Al de la hacha Golem 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 Me va a reventar Golem ¿Por qué no hiciste nada? Maldito Bueno Bueno, eso es bueno Porque ese hombre ya avanzó ¿Cierto? Y no está cerca de mis cosas Podría recuperarlas Es que si vieron gente Porque es bueno siempre Tener un escudo extra Lo peor es que yo tenía Un escudo extra Y no sé qué lo hice Pero bueno Mis cosas deben estar ahí delante Seguras ¿Cierto? Deben estar ahí delante Seguras del vindicador Ese Bien Bien, ¿vieron? El golem mató a ese hombre El golem mató al vindicador Grandioso Grandioso Porque antes nos quedaban cuatro Ahora solo nos queda Antes nos quedaban dos enemigos Ahora solo nos queda uno Entonces Vamos a ver Con cuidado Con total cuidado Y respeto Vamos a agarrar estas cosas ¿Cierto? Y nos vamos a volver a poner Nuestra armadura Lo que sea necesario Lo malo es que ya no tenemos escudo Pero bueno Tenemos todo lo que necesitamos Para acabar con este hombrecillo Que esté aquí Vale Vente para acá Vale ¿Me va a tocar ir a buscarlo? No Sí, me va a tocar ir a buscarlo Sí, es que me va a tocar ir a buscarlo Estoy seguro A ver Vente Eso es Eso es, es mío Ay, fuck Pensé que no me daba Vente Maldito cobarde Bueno, me va a tocar Me va a tocar picar esto Pero por Dios ¿Por qué? Ahí sí me da Pero ¿De dónde me está dando? Pero de Ah Ok Y yo atacándolo con un saco de tinta Es que soy especial Es que yo soy profundamente anormal Es que soy anormal Es que soy anormal Es que soy anormal Grandioso Dios Yo sí dije Pero ¿De dónde me está dando? Claro Él es más inteligente que yo Y no Otra Otra invasión No, 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 no Otro nivel de la invasión A ver Vamos a rápidamente coger lo que me haya dejado este vindicador Que debe estar por aquí ¿Cierto? Y nos vamos a refugiar nuevamente Vale Lo siento gente Este video debe estar siendo más bochornoso De lo que pensaba yo en un inicio Mira La experiencia Solo dejo experiencia ¡Qué tacaño! ¡Qué maldito tacaño! A ver Vamos a ver Nos subimos otra vez a esto Nos subimos otra vez a un tejado ¿Cierto gente? Que me parece la mejor estrategia Vale Y esperar a que no me vengan por aquí muy cerca Porque si me vienen aquí muy cerca Pues me eliminan Pero bueno Todos deben estar allá Lo sabemos Eso todos lo sabemos Entonces voy a coger unas manzanas Me voy a organizar el inventario Se me perdió mi chancleta Dios Tenía una chancleta Y se me perdió Gente La tenía aquí en el pie Y se me perdió ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto de no tener chancleta Vale El pico de diamante Yo creo que va a ser determinante Porque si no me equivoco Tiene más daño Que claro 5 de ataque Por 6 de ataque Tiene casi el mismo ataque Que la espada de hierro Entonces lo ideal para mí Sería quedarme aquí En las cercanías del golem Pero como no voy a hacer eso Para que el gameplay Sea un tantito más entretenido Venga ¿Será que si lo ataco de nuevo Y hago que me mate Pero él los elimine a ellos? No, eso sería muy sucio ¿No? Eso sería muy sucio Vale Es que no quiero volver a casa gente Ustedes dirán Jota Pero podrías volver a casa Para equiparte Sí, claro Evidentemente podría hacer eso Pero es que A ver Allá están todos ¿Cómo los vas a eliminar naranjito? ¿Cómo los vas a eliminar naranjito? Vale Lo tengo Y es que los voy a traer Hasta esta especie de construcción ¿Cierto? Donde ellos No van a poder pasar ¿Por qué? Porque yo voy a venir aquí Rápidamente Y encerrarme ¿Cierto? Encerrarme Vean que me cubro la espalda Me cubro la espalda Completamente Y aquí Vengo y Pongo dos bloques ¿Cierto? Me encierro Y los mato Y los mato O ya veré Cómo los mato Vamos a ver Ey Vindicadores Ey Ninguno Ninguno quiere matarme Ninguno quiere matarme Dios Ninguno quiere matarme Vale Esto puede ser más estúpido De lo que pensé Pero bueno Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Dios es que No me está dejando Hacer nada No me está dejando Interactuar con ellos Pero mira Pareciera que si Le salen corazones ¿Cómo? O sea ¿Qué? ¿Cómo? O sea Hay algo aquí Que no estoy entendiendo Del todo bien Gente No sé Qué está pasando aquí No sé Qué está pasando aquí Pero antes de que Se líe la cosa Me voy a venir A una casa Y me voy a dormir Tranquilamente Porque no estoy Entendiendo Lo que está pasando Y no sé Si ustedes también Lo están entendiendo Por eso Justo me vine A la casa Que no tiene cama Justo me vine A la casa Que no tiene cama Vale Voy a dormir Y vamos a ver Si cuando duerma Ya se arregló Esto porque Esto es un error Del juego Evidentemente Dios mío Ah espérenme La miniatura La miniatura Que se me iba olvidando La miniatura Claro, claro, claro La miniatura ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos estaban por Ahí están Vale Todos están ahí Vale Mejor duermo Para la miniatura Vale, vale Claro La miniatura Se me había olvidado sacarla Se me había olvidado sacarla Qué tonto Qué tonto Vale Entonces me meto aquí Me duermo Perdón Perdón señor Perdón señor aldeano No quería tapar tu casa Pero de esta invasión Me estoy llevando Menos materiales De los que esperaba La verdad Yo recuerdo que En las invasiones Nos llevamos muchos materiales Pero bueno Vale Voy a dormir Y voy a ver Si ellos siguen bugueados Si no me tocaría Guardar y salir Porque Eso está muy extraño La verdad Eso está muy extraño Muy extraño Vale Vamos a ver Ahora si hay luz Ya dormí un poquito Ya establecí otro punto de generación Lo bueno es que ya Todo el tesoro Lo tenemos guardado Y siguen ahí Y siguen ahí O sea Es que creo que son ellos Los que están bugueados Vamos a atacar al zombie A ver qué pasa Vamos a ir por el zombie A ver qué pasa Porque como vieron Esto lo estoy grabando De corrido Vean 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 No me permite interactuar No me permite interactuar Con ellos Vean vean esto Vean esto Loco Loco Bueno pues yo voy a aprovechar Vamos a sacar la miniatura Aquí con mis panas Los 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 ¿Cierto? ¿Cierto? Y vale ¿Por dónde puede quedar una buena miniatura? Ahí puede quedar una buena miniatura ¿Cierto? Cachín Ahí tenemos ya la miniatura Vale ¡Ah! 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 ¡Loco! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué haces enfermo? Enfermo mental ¿Qué te pasa? Bueno Por lo menos este ya reaccionó ¿Cierto? Ese sonido de muerte que hizo Fue lo más gracioso que he escuchado hasta el momento Bueno A ver Ese reaccionó Ese reaccionó O sea que el resto van a reaccionar Tarde que temprano Tienen que reaccionar ¿Será que ese fue el único con el que no me metí? Esto Esto está muy raro Vale Me voy a ir a una zona más segura Me voy a meter en una casa Aquí en esta iglesia estaría bien Y voy a guardar y salir gente Y voy a cortar la grabación un segundito Porque Porque esto no puede seguir así La verdad Me parece que no sería bueno Bueno gente Aquí pasó algo muy extraño Vamos a ver Creo Creo que ya se están moviendo Sí, sí, sí Ya se están moviendo Ellos ya se están moviendo Vale Entonces eso quiere decir Que si lo arreglamos entrando y saliendo Esta ya está cargada ¿no? Sí, sí, sí Está cargada Excelente, excelente Vale Vamos a subir aquí arriba Y voy a aprovechar y le voy a pegar un flechazo alguno Me pregunto si el daño que les hice ahorita Si habrá contado Si me entienden Vale Vale Entonces los observo Yo los observo desde aquí Desde las lejanías Y es que además soy malísimo con esta ballesta No sé ni siquiera por qué la utilizo Y no el arco Pero bueno Vamos a ver Ah ya Él ya me vio Él ya me vio Entonces quizás viene No, 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 no Va a atacar al aldeano Va a matarlo Lo va a matar Carajo No, ahí tengo Ay, no, 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 no Bueno, no Me van a matar es a mí Al que van a matar es a otro Al que van a matar es a otro Eso tenganlo presente Eso tenganlo claro Entonces Pimba Se lo llevó puestísimo Entonces ¿Qué puedo hacer para que estos No me maten? Vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no Eso no Eso no Eso no Eso no Vale Aquí ya estoy bastante comprometido Pero tengo que bajarme a este cabrón ¿Cierto? Tengo que bajarme a este cabrón Pero no sé cómo Pero no sé cómo Porque no estoy preparado para la invasión ¿Con qué me lo puedo bajar? A ver Tengo palos Tengo plumas Y no tengo nada más ¿Cierto? Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Con qué me lo puedo bajar? ¿Con qué lo puedo matar? Porque necesito es matar simplemente al tripulante Y ya el resto sería bastante sencillo Bueno Entre comillas sencillo Pues sí Eso es sencillo Muy entre comillas Vale Es que ¿Dónde puedo encontrar algo con lo que matarlo? Necesitaría más esqueletos O algo así del estilo Porque solo necesito darle un par de golpes al Al jinete Y ya Y no necesitaría más ¿Cierto? Entonces pues va a tocar echarle un par de huevos Va a tocar echarle un par de huevos E ir a por él Creo que eso es lo más No, 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 no Y ya estoy expuestísimo aquí No, no, no Me mates No me mates Por favor No me mates A ver ¿Será que desde aquí lo alcanzo a golpear? No No, pero desde aquí tal vez sí A ver Toma, golpe Toma, golpe Pero eso es Le di Le di, le di, le di Ven acá Ven acá Ven acá Te mato Te mato Te mato Ven acá No, 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 no Bueno Al que mataron fue a otro Como apreciarán Al que mataron fue a otro No, no, no ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? No Y miren otra vez No los puedo matar Otra vez Bueno A unos A unos ¿Vale? Y a estos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que yo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué estoy haciendo con mi existencia? Le dándome a puños con unos Con unos De estos ¿Qué estoy haciendo? Dios santo O sea Loco Este episodio Se me complicó Más de lo De lo que en un inicio Debía Y ahora me están atacando Los angelitos estos ¿Listo? Eh, vale, vale, vale Aquí no tenemos Ninguna esperanza De sobrevivir Entonces voy a ir a buscar Mis cosas ¿Cierto? Que me parece que sería Lo más inteligente Y lo más sagaz Y vamos a terminar El episodio Gente Porque es que no sé Qué hacer Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, por favor Dame pedernal Dame otro pedernal Vamos, dame otro pedernal Vamos, dame más pedernales Graba, maldita graba Dame pedernales No me des graba Dame pedernales Necesito pedernales Ustedes dirán ¿Para qué? Porque en el inventario Me di cuenta que tengo 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 plumas Y tengo palos ¿Cierto? Además si no tuviera plumas Pues puedo matar pollos Pero los pedernales Los tengo aquí Y claro Ahí en una mesa de crafteo Me puedo hacer unas cuantas flechas Y ahí sí eliminarlos Uno por uno Claro, claro Bueno Bueno Eso sería en el caso hipotético En el que estos me dejaran tranquilo Pero como no lo van a hacer Y como este ya me vio Vale, vale, vale Lo voy a esquivar Lo voy a esquivar Lo voy a esquivar Y voy a ir por mis cosas Voy a ir por mis cosas Mis cosas, mis cosas Damelas todas Damelas todas Por favor mis cosas Y corre Y corre las plumas Lo tienes todo ¿Cierto? Naranjito lo tienes todo Rápido, rápido Antes de que venga por ti Ah, no, no, no Viene por mí Viene por mí No, 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 no Y lo peor es que este puede romper las hojas Ah No, Dios, Dios, Dios No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor No, no, no Me mates, no me mates No, 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 no No, 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 no Ni siquiera sé que se me sigue persiguiendo No, pues Por cierto Golem, ayúdame Golem, ¿dónde estás? Golem, 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 amigo Golem, hermano Golem, hermano del alma Golem, 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 protégeme Golem, golem, golem Ahí viene Golem, haz algo Golem, golem Tú puedes con él Golem, tú puedes con él, ¿cierto? Golem, golem, atácalo Golem, acábalo Acábase, cabrón Qué buena, golem Y ahora este Golem Golem Vale Me doy por traicionado por mi amigo el golem Eso sí No, no Y ahora estos cabrones ¿Qué hacen aquí? Ahora estos cabrones Bueno Lo que voy a hacer es que me van a encerrar con este Y lo voy a matar a puños Lo voy a ¿Se botó? ¿Qué le pasa a este suicida? Dios Vale Vale Están por todos lados Son muchísimos No tengo mis cosas Lo bueno es que ya sé dónde están Es que iba a No, no Es que son muchos Es que son muchos Me van a Me van a cortar la cabeza No, mírenlos Es que son muchos Es que son demasiados No tengo equipación No tengo nada No tengo nada Vamos Golem, golem, golem Golem, 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 golem Sálvame Golem Golem De por Dios Vale Esto está complicado Esto está complejo Esto está complejo Pero se les puede eliminar a puños Uno por uno Se les puede eliminar a puños A estos no A estos Estos desgraciaditos Estos desgraciadiños Vale Vale Nos tranquilizamos Y corremos Y corremos Y corremos Y no dejaremos de correr Y no voy a dejar de correr Y no me importa quién venga detrás No voy a dejar de correr Para ir por mis cosas Encerrarme en una casa Y planear una nueva estrategia Lo bueno es que ya tengo los pedernales Entonces pues quizás pueda Implementar la estrategia de las flechas Gente De verdad perdóname por este video tan desordenado En el que estoy gritando tanto Pero es que no Es que me estoy desesperando un poquito Siento que están abusando de mí Los pequeños vindicadores Y no Y ahora Y ahora el behemoth Y ahora el behemoth Dios santo Es que voy a perder mis cosas Es que voy a perder mis cosas Es que eso no tiene otra salida Es que no tiene otra solución Vale No voy a salir por ese lado Sino que voy a salir por el otro Y estos Y estos rata que Y estos rata que Vamos Pone esa madera por ahí No No Es que mira Es que me revientan Es que me revientan De verdad Es que me revientan En un 2x3 Yo no sé qué hacer Gente Yo no sé qué hacer Vale El episodio va que se me está largando demasiado Entonces Vale No sé qué hacer Si terminarlo aquí No sé qué hacer La verdad Entonces yo creo que Apenas consiga mis cosas Voy a terminar el episodio Behemoth no Behemoth no Behemoth no Behemoth no Behemoth no Behemoth no Enciérrate en la casa naranjito Corre Por Dios Vale 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 Me alcancé a encerrar Grandioso Por aquí que tenemos Esmeraldas Cierto Manzanas Y pan Vale Lo bueno es que ya estoy aquí en una casa Y el behemoth no me puede hacer nada Ya estoy aquí en una casa Y el behemoth no me puede hacer nada Lo malo es que está cerca Claro Lo bueno es que Vale ¿Dónde está? El behemoth ¿Dónde está el behemoth? ¿Behemoth? Vale Este cabrón está aquí Vale Es que gente No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Porque miren Los están todos por ahí Regados Están todos por ahí Y necesitaría un arma Y mira Sin mirarme Sin mirarme Solo con sus ojitos Solo con sus ojitos Me mato el behemoth Vale Vale Entonces Estoy en graves problemas ¿Por qué? Porque como ya sabemos todos Voy a perder mis cosas Porque el tiempo ya va a expirar Y Y no voy a haber conseguido nada En este episodio No No sigas invocando a Bex Por favor No sigas invocando a los Bex Vale Voy a ir rápidamente por mis cosas Y ahí voy a acabar el episodio ¿Listo? Vamos a coger todas mis cosas Todas mis cosas Todas mis cosas El golem lo mataron Con razón No me defendió Con razón no me defendió Con razón no me defendió Vamos Corre a la casa Por favor Por favor Por favor Ay Ay Ya 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 me salvé Ya me salvé Vale Entonces gente Aquí lo vamos a dejar Aquí voy a fijar Mi punto de regeneración Me voy a poner Mira es que el golem El golem me abandonó El golem Claro ¿Cómo no me voy a haber abandonado Si lo mataron? Si lo mataron Y lo bueno Y lo bueno Es que recuperé Los pedernales Lo malo No recuperé Los palos No recuperé Nada Oh Dios Ahora tengo Ahora puedo hacerme un escudo Claro 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 Ahora puedo hacerme un escudo Esperen gente Que esto no ha acabado Esperen gente Que esto A diferencia De lo que todos están pensando No ha terminado Porque podemos ganar Porque podemos ganar Porque los buenos somos más No bueno En realidad más no somos Pero podemos ganar Vale No Maldito tronco ¿Por qué te vas hacia ese otro lado? Vale Perdónenme gente Pero este episodio de verdad Está requiriendo de toda mi experticia en Minecraft De verdad Nunca había necesitado Saber tanto de Minecraft Como hasta hoy Entonces Voy a poner esto por aquí Ustedes dirán ¿Cómo así que estamos salvados gente? ¿Cómo así que estamos salvados? Pues porque me va a hacer escudos Me va a hacer escudos Vale Esto solo me alcanza para uno Pero es lo que necesito de momento Es lo que de momento necesito Vale Vale Ya volví a ser poderoso Ya Eh Begemot señor ¿Usted por dónde me mató? ¡Begemot! ¿Pero cómo? Si estoy aquí metido Y este idiota abre la puerta No Es que no abras la puerta Normal Que no la abras Ya Vale Vale ¿El Begemot ya no está cerca? Vale No es tranquilo Y tú tampoco la abras Subnormal Entonces 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 Nos tranquilizamos ¿Cierto? Yo creo que lo ideal Va a ser Comernos una manzana Porque nos va a dar un infarto De no hacerlo Y vale Nos preparamos para la batalla Solo necesito Estas dos cosas Ya No necesito más Vamos a dormir Para que no aparezcan más bichos ¡Begemot! ¡Por Dios! ¡Pero de dónde me ataca! ¿De dónde me ataca? ¡Por favor! ¡Ya! ¡Bájale! ¿Cómo me ataca? Si no hay muros Si hay muros ¡Pero cómo! Este bastardo Me está ya desesperando Es demasiado ¿Cómo me ataca? ¿Cómo me ataca? Y no tengo más bloques Carajo No tengo más bloques Claro Todos ya se los de Ah, claro Sí, sí tengo más bloques Sí tengo más bloques Vale, vale, vale Vale, vale No tengo idea De lo que vamos a hacer Pero esperemos Que salga bien ¡Maldito perro! Vale No tengo idea De cómo vamos a hacer esto Perdí mi pechera ¿Cierto? Y bueno No he perdido mi poder ¿Qué? ¿Y por qué no me puse el escudo? ¿Y el escudo? ¿Lo tiré? ¿Y mi escudo? No es posible Que haya perdido mi escudo ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De verdad Es que ¿Qué le está pasando al mundo? A ver, gente Esto no es posible Esto no es posible Que me esté pasando a mí Pero tranquilidad Nos calmamos Todos Respiramos Y vean que no demora En aparecerme el avisito De Minecraft No responde Grandioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!